En esta época del año es súper común que normalmente se regalan mascotas a las familias, es decir, los perros y los gatos se vuelven un obsequio que nos trae Santa Claus o nos traen los Reyes Magos. Muchas veces estas decisiones son sin pensarlas y sin consultar a todos los miembros de la familia. Desafortunadamente, muchas veces cuando llega una mascota a casa, un perro o un gato, y no fue una decisión consensuada, una decisión donde todos los miembros participaron, con un solo miembro que no esté de acuerdo de la familia puede haber problemas de abandono. Y entonces todos estos perritos y gatitos acaban en la calle y desafortunadamente también muchas veces sin siquiera haber sido esterilizados. Y esto genera problemas de reproducción innecesaria, además de todo el tema de contaminación que representa las heces de las mascotas o de los que alguna vez fueron mascotas en casa y que ahora tienen una condición de calle. Es por eso que nosotros siempre recomendamos tomar una decisión inteligente, tomar una decisión bien pensada. Prácticamente incorporar a un perro o un gato a casa es como tomar la decisión de tener un hijo, porque es una responsabilidad que al menos va a durar entre 16, 15 años hasta 22, 23 años, que es el promedio de vida de un gato bien cuidado. Y si por algún motivo nos damos cuenta que la tomamos de manera precipitada, siempre acercarnos a un lugar donde nos puedan ayudar a colocar a este perro o a este gato en un nuevo hogar que sí tenga la capacidad de poder quererlo y acogerlo en el núcleo familiar. Entonces en estas fiestas, siempre antes de hacer un regalo de este tipo, tengamos una conversación con un médico veterinario, el cual seguramente nos va a poder orientar de la manera más adecuada si tenemos todas las capacidades de poder tener a un perrito y a un gatito en casa, porque implica muchas responsabilidades.